Solo podía pensar en compartir el secreto con el mundo. Comencé a buscar a personas vivas que conocieran el secreto. Una a una comenzaron a surgir. Estoy emocionada por el éxito del libro El Secreto. Creo que el mensaje necesita llegar a más personas. De hecho, en los últimos años han venido a verme personas y me han dicho lo mucho que han cambiado al leer un libro llamado El Secreto. Y un libro que resuena conmigo todo el tiempo es este libro que se llama El Secreto. Es el libro más poderoso fuera de la Biblia que he leído en mi vida. Y el libro se basa en la ley de atracción. Este secreto les dará todo lo que quieran. Felicidad, salud y riqueza. Comienza con una idea aparentemente simple e inocente. Que pensar positivo traerá experiencias positivas a la vida de uno. Con la promoción de la idea, incluyendo a grandes celebridades. Puedo crear lo que quiera crear. Si puedo poner mi cabeza en ello bien, estudiarlo, aprender los patrones. Y ya sabes, es difícil ponerlo en palabras. Es realmente metafísico, tonterías esotéricas, pero siento muy fuertemente que somos lo que elegimos ser. Es solo una ley. La ley de la atracción es una ley. Hay muchas leyes funcionando en el mundo, pero es muy cierto que la forma en que piensas crea la realidad para ti. Hay otros factores. Así que no lo es todo, pero realmente puedes cambiar tu propia realidad basada en la forma en que piensas. Cada ser humano es un creador y está creando su vida. Así que no es que nuestros pensamientos sean poderosos, es que nosotros somos poderosos. Entonces, cuando nos enfocamos en un pensamiento y mantenemos ese enfoque, ese pensamiento se manifestará en la vida. La ley de la atracción se basa en la ideología del nuevo pensamiento, que básicamente enseña que consciente o inconscientemente, para bien o para mal, nuestros pensamientos y creencias dictan la realidad. Si estamos enfermos, es porque nuestros pensamientos no son saludables. Si somos ricos, es porque creemos que debemos serlo. Este pensamiento no solo ha sido adoptado por movimientos seculares, también está dentro de los círculos cristianos más famosos. Si usted está hoy donde está, en parte, por lo que ha dicho de sí mismo, las palabras son como semillas. Cuando usted habla algo, le da vida a lo que dice. Si lo dice de continuo, al final se vuelve una realidad. Sea que lo note o no, está profetizando su futuro. No es solo ser positivo, está profetizando victoria, profetizando éxito, profetizando nuevos niveles. Su vida avanzará en la dirección de sus palabras. Porque esto es lo que dice, como un hombre piensa, así es al final en sus acciones. Así que en 10 años, si no me gusta la condición de mi vida, Marvin, no puedo culpar a todos los demás. Tengo que mirar atrás, que planté como semilla en mi vida antes que trajo esta acción y esta cosecha ahora. Esto es bastante extraño, ¿no es así? Tenemos muchas de las celebridades seculares y pastores cristianos más populares que adoptan casi exactamente las mismas cosas. Enseñan la idea de que las personas esencialmente tienen el poder de controlar y alterar la realidad con el poder de sus palabras y pensamientos. Así que la fe es el verdadero poder. La fe en ti mismo, en creer que puedes crear tu propia realidad. Saber lo que quieres. Cree que lo conseguirás. Visualiza la propia experiencia de realización como si la tuvieras. Y luego habla en voz alta. Y entonces en ese momento habrás liberado suficiente poder para atraer esta realidad hacia ti. Levanta su Biblia. Dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Pero si puedo creer la palabra de Dios. Si puedo creer las promesas de Dios. Porque no puedo declarar ciertas cosas. O no puedo declarar que cosas sucedan. Si Dios nos da autoridad. Si Dios nos dice que oremos. Si Dios esto y lo otro. Pero a veces sacamos de contexto las cosas que vienen en la Biblia. Muchas veces ni siquiera buscamos a Dios en lo absoluto. Pero creemos que por declarar o decretar las cosas tienen que suceder. Y lo peor del caso es que esto lleva a veces a la iglesia una falsa esperanza. Que cuando no sucede pierden la fe. De decir es que no hay poder en la oración. No hay poder en la palabra de Dios. Porque no sucedió lo que declaramos. Pero el único que habla las cosas en existencia. Y lo vemos en la palabra de Dios. Es Dios mismo desde Génesis. Él al momento de hablar. Se crea la luz. Se crean los animales. Se crea la vegetación. Todo sale a existencia con tan solo el hablar de Dios. Porque Él es Dios. Tú y yo no somos Dios. En el día de hoy en cierto círculo. Leen textos como estos. Donde Cristo usa una sola palabra. Es una demostración extraordinaria de poder. E inmediatamente se apoderan de eso. Y dicen no, mis palabras tienen poder. Y tú oyes mucha gente diciendo yo declaro. Yo decreto. Yo ato. Yo desato. Yo arrebato. La última vez que yo chequeé mi Biblia. Dios habló y creó el universo. No tú. Ni yo. Sus palabras tienen poder. No las mías. Yo no tengo nada que arrebatarle a Satanás. Yo arrebato mi familia. Yo arrebato mi salud. ¿Qué es esto? ¿Qué aberración es esta? Mi familia no está en la mano de Satanás. Mi salud no está en la mano de Satanás. Mi vida no está en la mano de Satanás. Está en la mano de mi Dios. Todo poderoso. Soberano. Controlador del cielo y la tierra. Que me dio la vida. Sostiene la vida y quita la vida. Él está en los cielos y hace lo que le place. Esto también es precisamente lo que maestros como Joel Austin enseñan. Como lo muestra lo que escribe en su propio libro más vendido, Tu Mejor Vida Ahora. ¿Qué dice en Tu Mejor Vida Ahora? Dice que somos capaces de crear con nuestra fe y nuestras palabras los sueños que soñamos y los deseos que tenemos. Salud, riqueza, felicidad, éxito, todas las cosas temporales de siempre. Si desarrollas una imagen de éxito, una imagen de salud y abundancia y alegría y paz y felicidad, nada en la tierra podrá retener esas cosas de ti. Tanto la ley de la atracción, como la teología de la palabra de fe, que en realidad son solo nombres distintos para la misma idea, son extremadamente peligrosas porque a menudo se usan para estafar a las personas al decirles que si realmente crees en algo, debes demostrarlo sacrificando tu dinero para que eso suceda. Ahora, tal vez la mayor evidencia de que la teología de la palabra de fe y la ley de la atracción son esencialmente la misma cosa proviene de Joel Austin, probablemente el maestro más famoso de la palabra de fe dentro del cristianismo y en equipo con Oprah Winfrey, probablemente la defensora más famosa de la ley de la atracción. ¿Qué tal si en lugar de hacerles hacer a estas personas declaraciones sobre ellos mismos, les comunicas que necesitan arrepentirse de sus pecados y volverse a la fe en Jesucristo? Lo que demuestra que gran parte del cristianismo de hoy está más cerca de la religión de la nueva era, que no es cristiano en absoluto, que del verdadero cristianismo bíblico. Joel Austin es un religioso pagano, legalista y casi panteísta. Ahora, en el otro lado de eso, Jesucristo es una nota al pie para satisfacer a sus críticos, puesto solo al final para sacarse a las personas de encima, que están irritados por la ausencia de Cristo en su ministerio. ¿Y qué está diciendo? ¿Cuál es su mensaje? Nos salvamos de todas las cosas que no queremos, de todas las cosas que están mal en nuestras vidas, por nuestro propio poder interno de fe divina. Esa es toda su operación. En su libro, Tu mejor vida ahora, y por cierto, quiero apresurarme a decir que tiene toda la razón. Si crees en lo que dice en ese libro, esta será tu mejor vida. Será mucho mejor que la próxima en el infierno. Tiene toda la razón. Pero si quieres tu mejor vida ahora, ve por su teología. Si quieres tu mejor vida para siempre, mejor evítalo. La verdad de todo esto, es que Dios no es una fuerza energética que mora en todas las cosas y responde al capricho de nuestros deseos. Él es el creador del universo. Él es el soberano. Él hace que las cosas obren juntas para el bien de aquellos que lo aman. Pero nuestro bien más a menudo viene a través de las luchas, las cuales producen santidad. Y sí, Él nos da los deseos de nuestros corazones, si nuestros corazones están alineados con el suyo. A Dios no le preocupa principalmente nuestro éxito mundano. Él de hecho promete dificultades, como lo dice 2 Timoteo 3.2. Mira a Jesús. Ciertamente, nadie en la historia ha tenido más fe en Dios que Él. Y sin embargo, Jesucristo coronó tres años de pobreza con una crucifixión. Durante muchos, muchos años de mi vida, he vivido con dolor crónico. Nunca tengo un momento en el que no haya dolor en mi cuerpo. Siempre está en alguna parte de mi cuerpo. Quiero decir, simplemente intentan tomar más y más partes de mí para sacarlas y reemplazarlas con algo más. Ahora, así es como oras al Señor. Padre, estoy sufriendo. Siento que voy a vomitar cada mañana cuando me despierto. Estoy sufriendo. Pero si al sanarme tu nombre será reverenciado de mayor manera, tu reino vendrá de mayor manera, tu voluntad se hará de mayor manera, y yo te seré de mayor servicio en esas cosas. Entonces, sáname. Pero si a través de mi sufrimiento y mi enfermedad, y mi dolor y mis náuseas, tú al final obtendrás mayor reverencia, tu reino avanzará más grandemente, y tu voluntad se cumplirá más devotamente. Entonces, déjame aquí con esto que me has dado. Sí, incluso déjame morir, pero santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Puedes verlo ahora? De eso se trata la vida. ¿Cómo sé eso? Porque de eso se trataba la vida de Cristo. Así que contrario a lo que estos maestros cristianos charlatanes están enseñando, nuestra oración debería ser que Dios sea glorificado sin importar lo que Él decrete para nuestras vidas, ya sean bendiciones terrenales o sufrimiento y persecución, porque siempre es necesario depender de Dios en las pruebas que resultan en una mayor gloria para nuestro Dios. ¿Ese es el tipo de respuesta de fe que tienes cuando surgen las dificultades en tu vida? Si no es así, entonces te invito a que pongas tu fe plenamente en Jesucristo, no porque Dios te garantice salud y riqueza ahora, sino porque Dios promete darte fuerza, alegría y esperanza, incluso a través de las pruebas y dificultades, para guiarte a la vida eterna y a la recompensa celestial de vivir junto al Señor Jesucristo para siempre.